Nacido para la danza, Rafael García se lució en los teatros porteños gracias a sus capacidades para el baile. Reinó en el género revisteril donde compartió cartel con primerísimas figuras de la escena. Nacional Argentina, previamente a su incursión por el teatro de revistas, se inició en el Teatro Colón donde representó decenas de obras musicales en la década del 30. En la década de 1940 integró la Compañía Argentina de Grandes Revistas, del Teatro Maipo, con la dirección de Luis César Amador y Antonio Bota, junto a un descatado elenco en las que se encontraban Azucena Maizani, Celia Gámez, Gloria Guzmán, Tita Merelo, Severo Fernández, Pablo Palitos, Aida Olivier, John Marlow y Juan Carlos Torri. En 1941 integra la Compañía Argentina de Revistas Cómicas Alberto Anchart Blanquita a Amaro Severo, Fernando Fernández, junto con Lolita Torres, El alma de España hecha canción, Chola Luna, Oscar Villa, Nené Cao, Marcel Marcel, Sarita Antúnez y Eduardo de Lavar. Su fama lo llevó a intervenir en la pantalla grande en tres filmes, Trompada 45, 1953, con los cinco grandes del buen humor, la mejor del colegio, 1953, con Lolita Torres, y en Estrellas de Buenos Aires, 1956, con Pepe Arias, Juan Verdaguer, Maruja Montes y Antonia Herrero.